El video desde mi teléfono Me voy a poner la... El celular entre la chamarra Esperemos que podamos grabar algo Para mostrárselos Esperamos que se pueda ver bien Creo que no se va a ver bien Entonces Ahorita ahí le... A ver como queda el video Comenzamos Esperemos que se llegue a escuchar algo De lo que quiero grabarles Hay algunas cosas que Que no me han gustado de la moto Principalmente el asiento El asiento Está muy chiquito Entonces como que no me queda Espacio Bien Y de ahí en fuera Pues la moto He andado en 50 kilómetros No he podido Recorrerla mucho No he podido Correrla bien Entonces es algo que ahí vamos a ir Llevando poco a poco Ahorita estamos en una subida Y vemos que Está funcionando algo bien Vamos bien en la subida Y sube sin ningún problema En tercer cambio Venimos Aquí salen los carros Algo rápido Aquí Están Aquí venimos con una de las callesitas de aquí De Rhinosa Pero que se me hace que no va a salir bien el video Se está moviendo mucho el teléfono Lástima Pensamos que se miraba bien Lo vamos a dejar para otra ocasión Mejor el video ¡Gracias! ¡Gracias!